Hola, soy Flora Marlene. Hoy quiero contarles sobre las actividades de aprendizaje y la calificación que los estudiantes de Practicum 4.1 y Practicum 4.2 de modalidad a distancia deben cumplir para aprobar estas asignaturas, las cuales forman parte de la unidad de integración curricular. Practicum 4.1, trabajo de integración curricular, examen complexivo. Opción, trabajo de integración curricular. En esta asignatura se realiza la asignación de directores y del equipo revisor. La carrera debe designar al inicio del periodo académico a los directores del trabajo de integración curricular junto con el equipo revisor. Este equipo participa activamente en la revisión de los avances presentados por los estudiantes de acuerdo con la planificación establecida. Para aprobar la asignatura deben tener en cuenta los siguientes parámetros. Realizar las actividades descritas en la planificación 10% equivalente a un punto. Desarrollar el 50% del trabajo de integración curricular 60% equivalente a seis puntos. Revisión del 50% del trabajo de integración curricular por el equipo revisor 30% equivalente a tres puntos. Practicum 4.2, trabajo de integración curricular, examen complexivo, opción, trabajo de integración curricular. Para aprobar esta asignatura deben considerar los siguientes parámetros. Realizar las actividades descritas en la planificación 10% equivalente a un punto. Desarrollo y culminación del trabajo de integración curricular 25% equivalente a 2.5 puntos. Revisión y aprobación del equipo revisor ingresada hasta la semana 14. Es importante señalar que el requisito para ser convocado a la exposición del trabajo de integración curricular es la aprobación del director del trabajo y la calificación del equipo revisor. Para aprobar la exposición del trabajo de integración curricular, el estudiante debe alcanzar una nota mínima de 7 sobre 10. En caso de no obtener esta calificación, tendrá la oportunidad de presentarse a una exposición de recuperación en las fechas determinadas por el calendario académico. Si no alcanza la calificación mínima en la recuperación, lamentablemente reprobará la asignatura. Los animo a todos a esforzarse y aprovechar esta oportunidad para demostrar sus conocimientos y habilidades. Confío en su dedicación y compromiso para alcanzar el éxito académico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!